Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Eunice y en el video del día de hoy les traigo un video que había dicho que ya no iba a traer, pero pasaron unas cosillas que estuvieron viendo en el último video donde les enseñé la cajita de suscripción Beauty Fix. Así que si no vieron qué fue lo que pasó, les dejaré por acá el link a ese video, pero en resumen les diré que sigo suscrita a esta cajita por seis meses más. Para los que no saben qué es Beauty Fix, es una cajita de suscripción de una tienda de Estados Unidos que vende productos dermatológicos y también productos cosméticos. Así que en esta cajita de acá encontramos siempre de todo un poquito, desde marcas como Vichy, La Roche-Posay, SkinCeuticals, hasta Río de Janeiro y otras marcas que acá en Guatemala no conocemos. Para adquirir esta cajita de acá, yo en la dirección de la página tengo registrada la dirección de un courier que tiene oficinas en Miami y ellos me lo traen ya acá a Guatemala. Así que habiendo dicho todo eso, pasamos acá a lo que es la cajita de suscripción. Esta la estuve recibiendo a inicio del mes, pero no había tenido tiempo de grabar y editar este video. Así que creo que ya ni me recuerdo mucho de los productos que vienen acá. En esta ocasión se ve de esta manera. Vienen siete artículos y vienen varios en tamaño full size. Eso es lo que me gusta de esta caja de acá. Lo primero que vamos a sacar creo que va a ser lo más grande, que es esto de acá. Y es un producto de la marca Brio Gio, que esta es una marca de productos para el cuidado del cabello. Este de acá es un masajeador estimulante que sirve para dar terapia en el cabello. Dice acá que nosotros le deberíamos de dar el mismo cuidado y tratamiento a nuestro cuero cabelludo que el que le damos a nuestra piel. Y veamos el producto. Viene en una bolsita y dice acá Made in China. Y este es el producto masajeador. Acá dice Brio Gio. Y esto de acá es como de silicón, es flexible. Creo que ahorita no lo puedo utilizar, pero ya lo probaremos y ahí les cuento qué tal funciona. Esto de acá creo que sería un producto que yo no hubiera comprado, pero ya veremos qué tal. Luego pasamos al siguiente producto que creo que ahí no lo ven. Ay, ya se cayó. Pero es este de acá. Y es una mini talla de esta famosa crema que se llama Boom Boom Cream. Y es de la marca Sol de Janeiro. Así que vamos a ver qué tal funciona. Ya saben que mi piel es bastante seca, así que yo utilizo un montón de cremitas. Mmm, pues no huele tan deliciosa como la pintan. No sé, creo que no soy tan fan de este olor. Le vamos a estar dando más oportunidades y ya les contaré qué tal este producto. Este es el producto número 2. Creo que esta de acá quizás hubiera caído en la tentación de comprarla, pero el aroma no mucho me gusta. Así que estuvo bien que me viniera en esta cajita. Luego pasamos al tercer producto que es este de acá. Que es otro producto en tamaño grande. Y es de la marca Replenish. Es un protector solar hidratante con un factor de protección solar del 50. Dice que contiene ingredientes de grado médico. Entre su fórmula tiene ácido hialurónico, niacinamida, vitamina B5, E y también cafeína. Es un protector solar de amplio espectro. Protege contra los rayos UVA y UVB. Y es un producto recomendado por dermatólogos. Y estoy leyendo acá que tiene una fecha de caducidad de junio de este año. Entonces creo que necesito empezarlo a utilizar ya. El mes pasado también me pasó lo mismo. Que vinieron varios productos que se vencen durante el año 2023. Entonces eso me obliga a utilizarlos ya. Y es algo que también no mucho me agrada que está pasando en esta cajita de suscripción. Pero bueno, es un protector solar. Así que lo voy a tener que utilizar ya para aprovecharlo al máximo. Y luego pasamos con el cuarto producto. Y es este chiquitín de acá. Es de la marca PCA Skin. Y es una mascarilla desintoxicante. Que viene en un tamaño de 7 gramos. Esta de acá no tiene fecha de caducidad. Acá atrás solo dice que debemos de aplicar una pequeña cantidad sobre la cara, el cuello y el pecho. Se debe de dejar hasta secar. Hasta que se torne en un color gris. Y cuando esté completamente seco. Se debe remover con agua caliente con movimientos circulares. Ah no, ya vi bien acá. Dice que es mejor consumirse antes de junio del 2023. Otro producto que hay que utilizar ya. Creo que si son personas de las cuales tienen muchos productos del cuidado de la piel. No está bien adquirir esta cajita. Porque la mayoría de cosas vienen como para vencerse ya en este año. Pero bueno, voy a estar utilizando esta de acá. Ya les contaré en productos terminados que tal me parece. El quinto producto es este de acá de la marca SkinCeuticals. Y creo que también ya lo hemos recibido antes. Este únicamente trae pavo, no trae fecha de caducidad. Y es el triple lípidos. Es un tratamiento corrector. Yo creo que ya tengo otras muestras de estas mismas. Así que voy a estarlo juntando con las demás de la misma marca. Y les contaré que tal funciona. El sexto producto es este que viene acá en tamaño full size. Es un producto de la marca REN. REN es una marca vegana que no testean animales. No usan nada de productos derivados de animales. Y lo que viene acá es un gel limpiador gentil. Es ideal para las pieles sensibles. Huele rico. Viene sellado. Vamos a ver si tiene fecha de caducidad. Yo me recuerdo que los productos de REN sí traen fecha de caducidad. Este no trae fecha de caducidad. Solo dice que tiene un pavo de nueve meses. O sea, después de abierto. Así que creo que voy a tener chance para poder utilizarlo. Porque limpiadores actualmente tengo. Y ahora llegamos al final de la cajita. Y viene esta otra cajita de acá. Y en esto vienen unos parches para el área de los ojos. De la marca WANDER BEAUTY. Y vienen seis pares de parches. Creo que vienen bastantes. De la marca WANDER lo que he utilizado la verdad es que me ha gustado bastante. Le estoy buscando por acá si tiene fecha de caducidad. Y no dice nada. Y cada par de parches vienen en un sobrecito individual. Y son estos de acá. Así que acá están los seis pares. Yo utilizo estos parchecitos. Pero de los que vienen en tarrito de la marca de Peter Thomas Rol. Así que estos de acá los voy a estar aprovechando también. Y bueno, esos son todos los productos que estuvieron viniendo durante el mes de enero. La caja está... Más o menos. La verdad es que no me parece eso de que vengan dos productos que ya se caducan en junio. Porque nos da muy poquito tiempo para poder utilizarlos. A esta caja creo que le doy un 7 de 10. A pesar de que trae bastantes productos. Bueno, y ahora sí. Eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó me ayudarían un montón dejando sus deditos arriba. Si no están suscritos al canal lo pueden hacer en el botoncito rojo en la parte de abajo. Y les comparto por acá mi cuenta de Instagram. Nos miramos en el próximo video. Adiós.